Acá tenemos planteado que hay tres puntos P, Q y R, que junto con el origen, el 0, 0, 0, definen tres vectores. Yo no los dibujé con la dimensión o la ubicación exacta, son cualquiera, P, Q y R. Lo importante es que no sean coplanares, sino cuando querramos hacer el producto mixto para calcular el volumen del paralelepípedo, nos va a dar 0. Bueno, vamos a hacerlo, si da 0, yo sé, no podemos hacer otra cosa. Nos piden además que dibujemos el paralelepípedo y que calculemos las coordenadas de los vértices que partan. Así que vamos a hacer una serie de trazos paralelos para ver cómo queda. Voy a hacer primero una cara que estaría por acá atrás, que es trazar una paralela a este por este extremo. Y después una paralela a este en este extremo. Ahí. Supongan. Esa sería una. Vamos a hacerlo que no se distorsione. Ahí. Acá había un vértice que lo vamos a llamar A. Nos piden calcular las coordenadas de ese vértice. Ahora voy a trazar una paralela a este por acá, lo más paralela posible. Y una paralela a esta por este lado. Esto va a ser un vértice B. Y me faltan dos vértices más. Tiro una paralela. Y acá. Y ahí va tomando forma. Este es el vértice C. Este lado es igual a este. Después lo voy a necesitar eso para moverme hasta el punto C. Moviéndome a R y después de R a C. Son vectores equivalentes. R, C y el vector O, Q. Le está faltando cerrarlo. Así que voy a hacer una paralela a este por acá. Aproximadamente ahí. Una paralela a este en este lado. Así. Esta no está de todo bien. Ahí estaría un poquito mejor. Pero bueno. Se trata de ir armando esa caja. Una caja desquiciada. ¿Sí? Fuera de escuadra. Con un poquito de cuidado. ¿Sí? ¿Por qué digo una caja desquiciada? Una caja, caja. Es una caja con los ángulos de 90 grados entre una cara y otra. Esta no tiene por qué tener eso. Eso es un paralel epítelo. Muy bien. Vamos a ver cómo calcular ahora los diferentes puntos. A, B y C. Primero. El vector que va del origen a P. De origen a P es 1, 0, 1. Porque sería P menos el origen. El origen es 0, así que restar 0 es lo mismo que nada. O, Q es 0, 1, menos 3. O, R es 1, 2, menos 1. Directamente. Porque es esto menos esto, esto menos esto. Muy bien. Vamos al punto A. ¿Cómo puedo calcular el punto A? Y yo me puedo ir de O hasta R y después de acá hasta acá. ¿Cómo? Moviéndome en esta dirección, en esta dirección, esta cantidad. O sea, yo sé que OP, como OP es equivalente a RA, yo voy a decir que el vector que va de O a A es OR más RA. O sea, OR más OP. Estos dos ya los tengo. OR y OP. 1, 2, menos 1. Más OP, 1, 0. Me da 2, 2, 0. O sea que el vector que va de O a A es 2, 2, 0. Esto equivale a las coordenadas del punto A. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo otro sin tanto despliegue. Vamos a hacerlo un poquito más ágil. Al punto B. A ver. El vector que va de O hasta B. ¿Cómo sería? De O hasta B. Y de O a P y de P a B. O sea, OP más PB. OP lo tengo acá. 1, 0, 1. El vector que va de P a B. De P a B. ¿Es equivalente a cuál? Al que va de O a Q. O sea que le voy a sumar directamente O a Q, que es 0, 1, menos 2. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 menos 3 es menos 2. Estos serían las coordenadas del punto B. Me faltan las del C. Bueno. C está acá. Y yo voy a hacer este camino. De O a R y de R a C. O sea que O hasta C es O hasta R más R hasta C. Si lo quieren ver como desplazamientos, está perfecto. Esa es la idea. O sea que O a R lo tenía. 1, 2, menos 1. Más R C. No lo tengo, pero R C. De acá hasta acá es equivalente a O a Q. O a Q. 0, 1, menos 3. 0, 1, menos 3. Esto me da 1, 3, menos 4. Este sería el punto C. Creo que hasta ahí vamos bien. 1, 3, menos 4. Y ahora nos falta el punto D. Este. Que no es tampoco nada del otro mundo. Miren. Yo voy a decir que el vector O D que me va a dar la coordenada del punto D es O R. De O a R. Más de R a A. Vengo por este camino. Más de A a D. Y ahora tengo O R. Bueno, ese lo tenía como dato. R A. R A es equivalente a O P. O P. Y de A a D es equivalente a O Q. Directamente O Q. Quiere decir que tengo que sumar estos tres. Mirá. 1, 0, 1 es 2. 0, 1, 2 es 3. O sea, 0, más 1, más 2. 1, menos 3, menos 1 es menos 3. Estas son las coordenadas del punto D. No hay nada. Nada extra. Lo que sí es importante es hacerse un dibujito para no perderse. Porque si yo no tengo el dibujo y pretendo sacar esto, voy a tener que tener una imaginación muy, muy eficiente para no confundirme, no mezclar y hacer que dos puntos tengan las mismas coordenadas. Pero se puede hacer, perfectamente. Bueno, ¿qué nos falta ahora el producto mixto? Nos falta hacer, nos pide el volumen, así que vamos a buscar el producto mixto y del producto mixto sacaremos el valor absoluto. O sea que el volumen será el valor absoluto de OP producto por OQ y esto producto escalar por OR, por el vector R. El valor absoluto. Bueno, vamos con este producto vectorial. OP producto vectorial OQ. Armamos nuestro determinante IJK con nuestra matriz, con su determinante. Lo hice muy largo. ¿Qué voy a poner? OP es 1, 0, 1. OQ es 0, 1, menos 3. Repito. IJK es 1, 0, 1 y calculo estos productos. I por 0 por 3, 0 en I. 1 por 1 por K, 1 en K. 0 por J por 1, 0 en J. Ahora voy con estas diagonales. K por 0, 0 en K. 1 por 1 por I, 1 en I. Menos 3 por J por 1, menos 3J. Quiere decir que este producto, perdón, OP, producto vectorial OQ, es 0 en I, menos 1 en I, menos 1. Voy I con I, J con J. 0 en J, menos, menos 3, 3 en J. Y ahora en K. 1K, menos 0K, 1K. ¿Qué me falta hacer ahora? Menos 1, 3, 1, producto escalar por el tercero, O, R. 1, 2, menos 1. Menos 1 por menos 1, por 1, menos 1. Más 3 por 2, 6. Menos 1. Esto me da 4. Este sería el volumen del paralel de pipa. Creo que no me equivoqué en nada, así que ahí está el resultado. ¿En qué orden tengo que hacer esto? En cualquiera. A lo sumo me cambia de signo, porque si yo cambio esto, el volumen de estos dos me va a cambiar de signo. Pero como yo hablo del valor absoluto, cuando hablo de, cuando hablo de volumen, bueno, finalmente será positivo. Para eso hablo del valor absoluto. Bueno, hasta el próximo video, el próximo ejercicio. ¡Gracias!